Nosotros hoy vamos a comenzar esta segunda parte que es parásito 2. La mayoría creo que han llevado parásito 1. Espero que... Voy a asumir como que todos han llevado parásito 1. Entonces, recordarán que en el anterior semestre vimos una primera unidad que se llamaba biología parasitaria, donde estaban algunos términos, lo mínimo, que era hospedero, que era vector, portador, parásito, hospedero, todo. Y después vimos dos grandes unidades, una que es el filum de los platelmintes, que eran los planos, donde estaban los cestodes, que se caracterizaban por ser planos y ser hermafroditas. Ahí estaban todos los platelmintes, que estaban la clase du cesto, la clase cotiloda, y la clase tremátoda, donde estaban las fasiolas y todo. Y luego vimos el segundo gran filum, que es el filum de los nematelmintes, que la característica era que eran cilíndricos y que tenían dimorfismo sexual, ¿no? Habían machos y hembras, ¿no? Esos copulaban, ponían huevos. En cambio, en los platelmintes todos eran hermafroditas, ellos se autofecundaban. Y eran parásitos grandes, ¿no? Bueno, teníamos desde la triquinela, que medía el macho 1.2 milímetros, hasta el último que vimos, que fue el dicteofímer renal, que la hembra llegaba a medir más de 100 centímetros. Entonces, esos eran los platelmintes y nematelmintes. A todo ese grupo se le llaman los elmintos. Por eso es que a veces van a algunos antiparasitarios, le dicen antielmíntico. Es porque solamente actúan contra los elmintos. Igual son antiparasitarios, ¿no? Pero como que mucho más focalizados. O sea, por ejemplo, la ivermectina, digamos, no es solo un antielmíntico. Porque actúa, o sea, o no es un antielmíntico total, por ejemplo, ¿no? Porque actúa solamente contra los cilíndricos, pero también actúa contra los artrópodos, los que tienen patas, que vamos a ver ahora. Entonces, por eso algunos hablan de antiparasitarios, otros de antielmínticos. Pero aunque al final es casi, el antielmíntico igual es un antiparasitario. Eso para que lo tengamos claro. Pero solamente que, por ejemplo, el albendazol, febendazol, mebendazol, todo eso, benzimidazol, el closantel, el rico vendazol. Esos sí son verdaderos antielmínticos, ¿no? Porque solamente actúan contra cilíndricos y contra planos. Por eso dicen, aplíquenle un antielmíntico. Es para sacar los elmintos. Y cuando hablamos de un antiparasitario ya hablamos más global, ¿no? Eso porque si lo escuchan y a veces se turban entre antielmíntico y antiparasitario. Bueno, nosotros este semestre vamos a ver dos grandes filum. ¿Ya? Que en realidad, estos filum... Me olvidé de escribirlo. Pero... Ya, estos filum, por ejemplo... Vamos a hacer un texto aquí. El primer filum va a ser el filum... Protozoa. Ya. Y el otro filum va a ser el filum... Para que entremos en contexto bien clarito. El otro filum... Va a ser el filum artrópoda. Ya. Ahora, ¿qué características van a tener estos? Totalmente diferentes. Son totalmente diferentes unos de otros. Los protozoarios van a tener dos características. Así como decíamos que los nematelmintes eran planos y eran hermafroditas. Los protozoarios son unicelulares y, por lo tanto, son microscópicos. Entonces, son unicelulares y son microscópicos. Se supone que si son unicelulares porque son chiquititos, ¿no? En cambio, el filum artrópoda, el filum artrópoda, van a tener la característica de que tienen patas articuladas y tienen, y además tienen dimorfismo sexual. ¿Se acuerdan que era dimorfismo sexual, no? Que hay machos y que hay hembras. Entonces, sobre esa base vamos a hablar este semestre. Entonces, cuando hablamos de los protozoarios, estamos hablando de algo que es unicelular. Unicelular y estamos indicando que es una sola célula. ¿Y las células cómo se multiplican? Normalmente se multiplican por división binaria, ¿no? Entonces, vamos a tener cosas muy pequeñitas. Entonces, olvidémonos de que van a copular, que son hermafroditas. Olvidémonos de que van a poner huevo, ¿no? Ellos, el parásito es una célula. El parásito es una célula. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Y en esto vamos a ver prácticamente enfermedades específicas. Cada parásito va a ser una enfermedad, ¿no? Como en parásito uno que describíamos los géneros, el ciclo, la morfología y todo, ¿no? Y la enfermedad era recurrente. Mientras que aquí... Y... Entonces... Ahí ustedes ven de que aquí va a ser diferente prácticamente ya. Va a ser una enfermedad cada parásito. Que no son muchos, ¿ya? Pero en estos, en los potosares, están los parásitos más importantes de todos los animales domésticos. Por ejemplo, va a estar ahí la coccidiosis y todas esas cosas. Piroplasmosis que son parásitos muy, 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 muy graves, ¿no? Entonces, esa viene a ser la condición, ¿ya? O sea, el otro tema es de que... Perdón, que ya me hizo macana esto. Bueno, el otro tema es de que en estos, en los artrópodos, viene artró... Eso vamos a ver hasta el primer y segundo parcial, vamos a hablar exclusivamente de los... De estos parásitos unicelulares, ¿ya? Y de ahí, para el tercer parcial, vamos a hablar de estos, del filum artrópoda. ¿Artro qué quiere decir? Artro viene de articulación y poda viene de patas. Entonces quiere decir los que tienen patas articuladas. Y estos tienen dimorfismo sexual. Y ahí vamos a ver dos grandes grupos, ¿no? Tienen dos grandes grupos. Un grupo son la clase arácnida, que son los que tienen ocho patas. Ahí van a estar los ácaros que producen sarna y van a estar la garrapata. Adentro de los artrópodos vemos... El filum artrópoda tiene la clase arácnida, ¿no? Todos los parientes de las arañas tienen ocho patas y tienen un cuerpo que es más o menos fusionado. ¿Ya? Y luego están los otros que son los, son la clase insecta. Y en la clase insecta son los que tienen seis patas. Y tienen la cabeza, el tórax y el abdomen bien separadito. Ahí tenemos, tenemos las moscas, tenemos los piojos y tenemos las pulgas. Entonces ese va a ser todo el avance de este semestre, ¿entienden? Van a ser todos esos, esos dos grupos. Protozoarios, unicelulares, microscópicos y los artrópodos son los macroscópicos. Bueno, vamos a cerrar esto. Y bueno, vamos a volver a compartir acá. Entonces, estábamos en esto de que vamos a comenzar con los, con el primer filum, que es el filum protozoa, que se le llama también protozoología, el estudio de los protozoarios. Y para nosotros, ¿por qué son importantes? Porque están, como le digo, están las enfermedades más, más graves en los animales domésticos, ¿no? Son seres unicelulares, hay muchísimas especies. Nosotros iremos a estudiar, creo que son 15 en total. Es una miseria. Ya hay más de 30.000 especies en toda la, en la tierra, ¿no? Y están por todos lados, están en el agua, están en el suelo, hasta en el aire hay protozoarios. Bueno, y lo importante es que producen enfermedades muy graves, ¿no? Bueno, la coccidiosis y las aves, lo más grave, piroplasmosis, anaplasmosis, ¿ah? Muchos de estos, todos estos están en tejido, obviamente. Y vamos a ver dos, dos, dos grupos o dos clases, digamos, de protozoarios. Unos que están, que son extracelulares, son un poquito más grandes que las células, pero igual están en tejido, igual son microscópicos. Y hay otros que son mucho más chiquititos, que son microscópicos. Y son intracelulares, esos son los más graves. ¿Por qué? Porque si son intracelulares quiere decir que ya actúan casi como algunas bacterias, como algunos virus, ¿no? Que ingresan dentro de la célula y ahí se multiplican y después las rompen. ¿Ah? Entonces, eso es lo grave de estos protozoarios. ¿Ya? De que hay unos, unos extracelulares que no dejan de ser patógenos, como ahí están los tripanosomas, por ejemplo, que son realmente fatales, ¿no? Pero hay otros que son intracelulares, que son más fregados todavía, como el caso de la coxididosis. En el caso de la piroplasmosis, pues, el parásito entra dentro del glóbulo rojo y ahí se multiplica. ¿Ah? Y eso es lo más grave porque producen una gran necrosis, ¿no? Porque entran a las células, se multiplican y una vez que ya son dos y son cuatro y a veces ya no entran cuatro, entonces las células se rompen, ¿no? Y salen y vuelven a invadir otras células. Lo mismo pasa con las coxidias que destruyen el epitelio. Bueno. Entonces, vamos a ver esos dos grupos. Los muy chiquititos, que son intracelulares, y los otros más grandecitos, que son extracelulares. Bueno. El filum de los protozoas se divide en cuatro grandes clases, ¿ya? La primera es la clase sarcodina, que son las amebas, que vamos a comenzar a ver, no sé, creo que mañana o si hoy día nos alcanza. Las amebas que, bueno, son muy conocidas en todo el mundo. En realidad es un solo género. Esta clase solamente tiene un género que nos interesa, ¿ya? Que es el género entamueba. Hay otra, hay odamueba, dientamueba, pero esas son de humanos, entonces no nos interesa. Pese a que la ameba también es de humanos, pero está en animales, ¿no? La otra es la clase mastigófora, que son los flagelados, son los que se mueven con flagelos. Ahí vamos a ver los famosos tripanosomas, la lejmania, las yardias, que son muy comunes acá en nuestro medio, en perros, ¿no? En humanos también. Muchos de estos son zoonóticos, ¿no? Que atacan tanto al hombre como a los animales. Y de ahí vamos a ver los más bravos de todos, que son los esporos, la clase esporozoa. Estos son los que les decía que son totalmente intracelulares, aunque aquí también hay unos, ¿no? Como la dimania, que son intracelulares, que es muy grave también. Bueno, y estos se caracterizan porque no se mueven. Y finalmente vamos a ver un solo parásito de la clase ciliata, que es el valantirio. Entonces, de la primera clase vemos sarcodina con un parásito, mastigófora y esporozoa tienen varios, y finalmente la clase ciliata tiene uno. Entonces, nuestro primer parcial va a ser de la clase uno y dos, el segundo parcial va a ser de la tres y cuatro, y el final va a ser, el tercero va a ser de los artrópodos. Así lo vamos a dividir el semestre y así es como siempre lo hemos hecho. Bueno, ¿cómo nosotros, así como en la clase, por ejemplo, en el film de los nematelmintes o de los platelmintes, ¿no? Decíamos, ¿cuál es la diferencia entre un cesto y un tremato, no? Tenían sus características, que uno era plano, era segmentado, el otro también era plano, pero no era segmentado. Acá, para caracterizarlo a los proto-usuarios, normalmente tomamos tres características. La primera es cómo se mueve, la segunda es cómo se alimentan y la tercera es cómo se reproducen. Entonces, por ejemplo, la clase sarcodina se mueve por pseudópodos, que son proyecciones citoplasmáticas. La clase mastigófora por flagelado, por flagelo, que son unos filamentitos, digamos, ¿no? Hay algunos que tienen uno y el que tiene más, tiene ocho. Los esporosarios se caracterizan porque no se mueven. Lo más importante es cómo se mueve la principal diferencia, ¿no? Y la clase de ciliatas son ciliados. Tienen cilios alrededor de todo el cuerpo. Que no es lo mismo ciliado que flagelado. Flagelado es, puede ser como este mouse, digamos, que tiene un solo filamento largo. En cambio, los ciliados tienen alrededor de todo, de toda la superficie de la célula. Por ejemplo, no sé, si conocen un urucú, conocen un ocoró, conocen un macororó, ¿no? Tienen toda la superficie con unos pelitos, así sería un ciliado. Entonces, esa es su característica. Ahora, la multiplicación, ¿qué es lo que me interesa? Ya, las bacterias son prokaryotas y los proto-usarios son eucariotas. Los eucariotas, ¿claro? ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre un prokaryota y un eucariota? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El núcleo lo tienen bien definido. ¿Quiénes? Los prokaryotas. ¿Será? ¿No son estos? ¿No son los eucariotas, eh? Los eucariotas, perdón. Sí, ¿no ves? Entonces, la diferencia, este sería un eucariota, ¿no ves? Este es un eucariota y este sería un prokaryota. Esto lo tienen el núcleo. Esto que se llama membrana citoplasmática, ¿no ves? Esto se llama, todo esto de aquí se llama citoplasma, ¿no ves? La parte de citoplasma tiene dos, dos partes. Una se llama ectoplasma y la demás adentro se llama endoplasma. No sé si se acuerdan, han llevado histología ustedes. Este se llama núcleo, ¿no? Y este puntito que lleva el núcleo adentro se llama, ¿qué se llama el otro cosito de adentro? ¿Su guaguita del núcleo? Núcleo. Núcleolo. Se llama nucleolo, ¿no es cierto? Bueno, esa es la estructura básica, ¿no? Tienen membrana citoplasmática, tienen un citoplasma que está partido en dos, que se llama ectoplasma, lo demás afuera. Hay una línea imaginaria que divide en algunos, se nota más que otros. Más adentro está el endoplasma, de ahí viene el núcleo y de ahí viene el nucleolo. Y este, el prokaryota, como son las bacterias, ¿qué pasa con el núcleo? Bueno, está todo difuso dentro del citoplasma, no hay una diferenciación entre el núcleo y el citoplasma, ¿sí era? A ver, niño. No están delimitados por una membrana nuclear. Ya, mire, el ejemplo más facilito es un huevo. Ya, ustedes cuando hacen un huevo frito, ¿cómo queda? El citoplasma en la parte blanca y el núcleo en la parte amarilla, ¿no? ¿Está claro? Sí. Esa sería una célula eucariota, ¿no? Que tiene la membrana citoplasmática, que tiene su citoplasma y tiene su núcleo. Un huevo frito ahí. ¿Qué pasa si el huevo ustedes antes de fritarlo lo baten? Se hace una tortilla, ¿no? Se va a coser una cosa medio amarillenta porque está mezclado el núcleo con el citoplasma. Esa sería una célula procariota, ¿no? Y una eucariota sería un huevo bien frito sin batirlo. ¿Me han entendido o no me han entendido? Sí, doctor. Sí, profe. Sí, doctor. Está bien. Ahora, ¿cómo se multiplican esto? ¿Se acuerdan cómo se multiplican? Las eucariotas se multiplican por división binaria. Por división binaria. ¿Y los eucariotas? Esa es la eucariota no es el mismo. Es la procariota. Los procariotas pueden ser exploración. Igual es por binaria. Por división binaria y también pueden esporular, ¿no ves? Ahorita vamos a hablar de la esporular. Y los eucariotas también se multiplican por división binaria, ¿no? Esto se parte en dos, ¿no? Comienza por el núcleo y se parte y salen otros dos, ¿no ves? De acá salen dos. Y de ahí se vuelven. Otra vez se hacen células y otra vez se multiplican en dos. Por eso, siempre vamos a utilizar esta pequeña abreviatura, ¿no? Esta abreviatura vamos a utilizar. Acuérdense bien. X dividido B. ¿Qué significa esto? X dividido B. Por división binaria. ¿Está claro? Se los voy a explicar como si fuera un ciclo evolutivo. Ya ustedes están tigres para mi dibujo de los ciclos evolutivos, ¿no ves? Ya, digamos, así eran, ¿no ves? ¿Qué pasa si aquí hay bacterias? Y vamos a ver dos clases de bacterias, ¿no? Unas así. Y hay otras que son. ¿Qué diferencia hay entre la de arriba y la de abajo? ¿Alguien sabe? La de arriba tiene. La de arriba. ¿Qué es la de arriba? Un vacilo. Es un vacilo, digamos, ¿no? Y la de abajo. Un vacilo esporulado. Un vacilo esporulado. O sea, recordemos que las bacterias tienen dos partes. Una parte que se llama la parte vegetativa, que es como decir, la bacteria en sí. Y hay otras que tienen forma vegetativa más forma esporulada. ¿Sí? Así era, ¿no ves? ¿Y cómo se multiplicaban? Por, por, dijimos, división binaria, ¿no? Y estas bacterias se hacen dos, y se hacen, y estas se hacen otras dos, y estas se hacen otras dos. Bueno, y así. ¿Y qué pasa cuando son esporuladas? Cuando son esporuladas ellas, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pongámosle que salga un vacilo de antracia al medio ambiente. Se murió la vaca con antrac. Ay, ¿qué va a pasar? Esto se va a morir, ¿no ves? La forma vegetativa muere. ¿Y quién queda? Queda la espora, ¿no ves? Y esta espora ingresa, ¿no? Al animal. La va a comer en el pasto, en el agua, ¿no? Se acuerdan de la guerra biológica, hablan de esto, ¿no? Y de esta espora, ¿qué va a pasar? Se va a formar un vacilo. Y de este vacilo se va a multiplicar por edición binaria, y se van a formar otros dos vacilos. Y después que forma el vacilo, forma su espora. No sé si me están siguiendo. Y de ahí otra vez siguen, ¿no? Y se destruye el vacilo, y de esta espora, nuevamente, otra de forma vacilo, y así van, ¿no ves? O directamente vacilo, 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 puede formar. ¿Y qué pasa con esta otra bacteria, digamos, que esta es la Echerichia coli, digamos? ¿Qué sale al medio ambiente? Solamente la forma vegetativa, ¿no? Porque no tiene más que salir, pues, ¿no? Y cuando ingresa, ¿qué hace? Este ciclo es más fácil, ¿no? Esta forma vegetativa se multiplica y que forma otra vez Echerichia coli, digamos, y esta otra vez y forma más Echerichia coli, y así va, pues, ¿no? Y se van multiplicando, y se van multiplicando, y terminan ahí. ¿Está claro? Habían dos formas de multiplicarse, una sin esporas y otra con esporas. Cuando es sin esporas, la misma forma vegetativa es la que sale, contamina el agua, los alimentos, etc., etc., y la misma es la que ingresa. Y si tiene espora, pues sale la vegetativa, se muere, y sobrevive la espora. Y la espora es la que ingresa, y esa espora va a formar vegetativa. Nosotros, en parasitología, lo que vamos a ver es algo más o menos parecido a las bacterias, pero, los protozoarios siempre van a tener dos estructuras. Una se va a llamar así, trofosoito, y la otra se llama quiste. En realidad, el trofosoito es como si fuera la forma vegetativa de la bacteria. Siempre tiene que haber, ¿no es cierto? En la bacteria, por decirle, la forma del vacilo, siempre tiene que haber con espora o sin espora, pero el vacilo hay, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el que tiene espora, pues va a tener su yapa, ¿no? Va a tener su estructura, que es la espora. Lo mismo pasa con los protozoarios. Todos, como decir el, no puedo decir el parásito adulto, porque es una célula, pero si quieren llamarle el parásito en su forma normal o en su forma verdadera, si quieren, ¿no? Se llama trofosoito. En vez de decirle parásito adulto, decirle de forma vegetativa, ¿no? Se llama trofosoito. Y algunos tienen, además, un quiste. Como que había bacterias que tenían la forma vegetativa más su espora. Esto es trofosoito más quiste. Pero no todos tienen quiste. ¿Me están siguiendo? Bueno. ¿Qué va a pasar con esto? Ya dijimos cómo tiene que ser un trofosoito. ¿Ok? Entonces, este trofosoito, si yo tengo aquí un trofosoito... Vamos a hacer una... Ya medio explicando la ameba, que es el modelo más práctico, digamos. El trofosoito es una estructura pleomórfica, así que... Pleomórfico quiere decir que no tiene forma definida. Bueno. Ahí tienen un trofosoito. ¿Cómo se va a multiplicar el trofosoito? Dijimos que se multiplican por... División binaria. ¿Está? Y entonces quiere decir que de aquí... Van a salir... Dos trofosoitos juveniles. ¿Está? Dos trofosoitos juveniles. ¿Qué después se van a hacer? Le vamos a llamar los TJ, ¿ya? Dos trofosoitos juveniles. ¿Y después qué van a pasar con estos trofosoitos juveniles? Inmediatamente aumentan de tamaño... Y se vuelven el trofosoito... Que le vamos a llamar... El TM, ¿ya? El trofosoito maduro. ¿Ok? ¿Y este qué va a hacer? Otra vez se va a multiplicar... Y se va a volver... ¿Ah? Por división binaria... Y otra vez forma... Dos juveniles... Y otra vez... ¿No ves? Y estos juveniles... Se hacen otra vez los... Adultos... Los maduros, etc. Y así siguen multiplicándose... Por división binaria. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces... Hay protozoarios... Que no tienen quiste... Así como hay bacterias... Pongámosle ejemplo la E. coli... ¿No? Que no tenía... Es por aquí... Hay trofosoitos... Hay protozoarios que solo tienen trofosoitos... Entonces el trofosoito... Se divide en dos... Se hace juvenil... Se vuelve maduro... Vuelve a dividirse... Pero a diferencia de las bacterias... Es que a veces... Este trofosoito... Ya... Digamos... En vez de volverse... Un trofosoito maduro... Cuando al momento de partirse... ¿Ah? Que se va a partir este en dos... ¿No ves? Ya... Generalmente esos dos... Asumamos que... Que esto igual son dos... Y estos son estos dos... Al momento... De partirse... Queda un trofosoito juvenil... Agarra... Él decide... Cambiar de forma... Y en vez de hacerse un trofosoito maduro... ¿Qué hizo este? Se hizo un QJ... ¿Qué quiere decir QJ? Un quiste juvenil... O mejor le vamos a poner su nombre correcto... Se va a llamar... Se va a formar un quiste... Inmaduro... ¿Me entiende? Ahí es al momento de partirse en dos... ¿No? Está la célula... Se parte en dos... Y esta mitad... O las dos juntas... Deciden... O hacerse una célula grande... O convertirse en un... Quiste... No sé si me han entendido hasta ahí... Cuando... Cuando se infecta... Cuando comienza la multiplicación... Se dice que primero se forman muchos trofosoitos... Como que vamos... Vamos puro trofo... 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 Y llega un momento... Donde ya ellos necesitan también fabricar quiste... Entonces como decir... Bueno... Nadie sabe quién toma la decisión... O cómo... Pero siempre se considera que primero hay una fase... De multiplicación masiva... O fase invasora que se llama... Y después ya deciden... Volverse... Quiste... Y hacen quiste... Y también hacen trofosoitos... Entonces... Al momento que este... Al momento de partirse... Decidió... Volverse quiste... Ahí lo tenemos aquí... Este inmaduro... Y tiene un núcleo... Para que se vuelva un quiste maduro... Que es lo que va a pasar en la ameba... Que es el primero que vamos a ver... Lo que sucede de aquí en adelante... Es que solo hay una división del... Núcleo... Entonces... Este... ¿Qué va a pasar con ese núcleo? Se va a partir en dos... ¿No? Y de ahí... Depende del parásito... Puede ser que se siga partiendo más... Por ejemplo... La yardia... Tiene dos núcleos... Y se parte una vez... Y tiene cuatro... En el caso de la ameba... ¿Qué va a pasar? Este núcleo se vuelve a partir... Y aquí vamos a tenerla... Esta ameba... Con... Cuatro núcleos... Y en el caso de la ameba histolítica... Siempre el núcleo... ¿No? Con su núcleo... ¿No? ¿No? ¿Y este qué se va a llamar? Ya no se va a llamar... QI... Se va a llamar... Q... M... Quiste maduro... Quiste inmaduro y quiste maduro... En el caso de la ameba histolítica... En la coli... Por ejemplo... La característica es que el quiste tiene ocho núcleos... Ah... Entonces sencillo... En la coli va a ser una división más... Y ya va a tener ocho núcleos... Entonces eso... Es lo que sucede... ¿Ya? Cuando... Un... Proto usuario... Forma quistes... O no forma quistes... Entonces... ¿Cómo va a ser el ciclo evolutivo en este caso? Yo voy a hacer un ciclo evolutivo... Si en este caso... Por ejemplo... ¿Ya? Si aquí está el opero definitivo... Volvemos a nuestro clásico ciclo... ¿Ya? Y este va a ser el... A ver... Lo vamos acá para este lado... El mató... Si aquí va a estar nuestro hospedero definitivo... ¿Qué va a pasar con este quiste que va a entrar aquí? Cuando el ciclo es con quiste... ¿Quién va a entrar aquí? Va a entrar el quiste... ¿Y qué va a pasar adentro con ese quiste? Bueno... Ese quiste cuando ingrese... Se va a fraccionar... ¿Ya? Aquí dentro se va a fraccionar... ¿Ya? ¿Y qué va a quedar? Cuando entre aquí adentro... Cuando entre aquí adentro... Este quiste... Lo primero que va a hacer... Va a ser... Fraccionarse... Vamos a hacer de nuevo aquí... Se va a fraccionar... ¿Y cómo se va a fraccionar? Pues... Un pedacito de... Un núcleo con un pedacito de citoplama... No sé si me están entendiendo... ¿Y cuántos trofosoitos se van a formar aquí? Cuatro, ¿no ve? Es como si yo un huevo... Lo partiera... Y le dejara un pedacito de yema a cada uno... ¿Me entienden la diferencia? Sí, doctor... Entonces... ¿Qué tiene de bueno para el parásito del quiste? Que de un quiste... Cuando ingrese no se va a formar un trofosoito... Se van a formar de acuerdo a la cantidad de núcleos que tenga... Espero que me entiendan... Eso es cuando el ciclo es con quiste... ¿Y si el ciclo es sin quiste? Si el ciclo es sin quiste, es sin chiste ya... ¿Quién va a entrar aquí? Va a entrar este trofosoito... ¿Y qué va a pasar con este trofosoito aquí? Nada... Se va a multiplicar por división binaria... Y va a formar trofosoito y sigue... O sea, es lo más fácil... Como una bacteria, ¿no? Entra... Sale el trofosoito al medio ambiente... Y después este trofosoito se va a multiplicar... Y va a salir al medio ambiente... ¿Quién? Este trofosoito... Y el mismo es el que va a entrar... En cambio, no... Cuando el ciclo es con quiste... ¿Qué va a salir al medio ambiente? Van a salir trofosoitos... Y van a salir quistes... ¿Qué le va a pasar a los trofosoitos? Se van a morir... Todo... Porque ellos no están hechos para vivir afuera... El que está hecho para vivir es el... El quiste... Ahora... Si ese parásito no tiene quiste... ¿Quién va a salir al medio ambiente? El mismo trofosoito... ¿Quién va a infectar? El mismo trofosoito... Entonces, el trofosoito está adaptado para vivir adentro... Y para sobrevivir afuera... Mientras que cuando tiene quiste... El trofosoito es el que vive adentro... Y el quiste es el que vive afuera... Ahora, inclusive... Para que lo tengamos claro... Los quistes no tienen acción patógena... Los quistes no tienen acción patógena... Por eso que se le llaman normalmente... Cuando están en el aparato digestivo... Se le llaman quistes luminales... ¿Y por qué luminales? Porque ellos solo están en el lumen... Solo están en el lumen... Ellos se forman para salir afuera... Con la materia fecal... Ah, de que con ellos salgan unos cuantos trofosoitos... Que los pillaron por ahí... Libres en el lumen... Claro, van a ser arrastrados con la materia fecal también... Muchos salen... Pero van a salir quistes y trofosoitos... Sí, está bien... ¿Qué va a pasar con los trofosoitos afuera? Se van a morir... Para eso están los quistes... Para sobrevivir... Entonces... Así funciona eso... Los quistes salen... Y sobreviven... Los trofosoitos... Si salen junto con sus quistes... Se van a morir... Ah, pero si el parásito... No tiene quistes... Entonces el trofosoito... Tiene que aprender a vivir adentro... Y tiene que aprender a vivir... Fuera... Ese es el concepto básico... De todos los ciclos... Ahora... Hay muchos... Protozoarios... Que no forman quiste... Esa es la otra opción... Que no forman quiste... Pero tienen diferentes formas... Son la tuti... Como que son transformers... ¿No? Que el... El trofosoito tiene varias formas... Por ejemplo... Le voy a poner el caso de los tripanosomas... Digamos... Hay una forma que es así... Tiene un flagelingo... Hay otro que tiene ya... Parece una dinamita... Tiene un flagelo más largo... Hay otro que ya es... Más grandecito... Y ya tiene un flagelito medio... Bueno... Siempre... Siempre les hago el puntito... Porque son trofosoitos... ¿No? Siempre tienen... A este ya tiene un flagelito... Medio más grandecito... Y hay otro... Que es el verdadero tripanosoma... Que le llamamos... Que ya es el grandango... ¿No? Y ese va con su flagelo... Y todo... Todos son trofosoitos... Solamente que tienen diferentes formas... Este se llama mastigote... Promastigote... Espismastigote... Triplomastigote... Todos se multiplican por división binaria... No es que este... Muda a este... Este a este... Este a este... No... Este al dividirse... Puede dar... O este o este o este... Depende de dónde está... O este al dividirse... Puede dar... Otro de los mismos... O al dividirse... Si cambió el lugar... Al partirse esto... Puede formar este o este o este... O sea... Cambian de forma... De acuerdo a como cambian de ubicación... Es como yo le llamo... Son como unos transformers... ¿En qué momento es que cambian de forma? Al momento de partirse en dos... No es que este triplomastigote... Va a agarrar y dice... No, yo me voy a volver a mastigote... Y me voy a encoger... Y me voy a formar... No, no, no... Es al momento de partirse... Que... Plum... Cambian de forma... Pero todos son trofosoitos... Entonces a estos trofosoitos... También se le llaman pleomórficos... Hay dos formas de definir... Pleomórfico eso... Pleomórfico uno... Porque no tiene forma definida... Y pleomórfico también... Porque tienen varias formas de presentarse... Entonces hay que aclarar... Cuando decimos pleomórfico... Es que no tiene una forma definida... O... Que tiene varias formas de... De presentarse... Entonces... Todos son iguales... Todos son trofosoitos... Entonces... Esas van a ser las dos opciones... A veces... Por decirle... Hay uno... Que vamos a ver... En la histomona... Es interesante... Tiene cuatro formas... Y tiene una que se llama quística... Que inclusive no tiene ni flagelo... Y esa es la forma... Pero no es quiste... Parece un quiste... Es una formita que tiene especial... Que tiene más redondita... Cutícula más... Es la que sale afuera... Al medio ambiente... Pero cuando entra... Al dividirse... Al dividirse... Ya en el intestino... Ya se hace concilio... Y viaja a otro lado... Y tiene un concilio más chiquitito... O sea... Va cambiando en los tejidos... Va cambiando el lugar... Y van cambiando de... De forma... Lo mismo hacen los tripanosomas... Lo mismo hacen las lismanias... Tienen más de... Tenemos casos... De hasta cuatro formas... En las cuales... El trofosoito se manifiesta... Simplemente que... Depende de dónde está... Va cambiando de... De forma... Pero eso no quiere decir... Que todos sean trofosoitos... Entonces vamos a tener... Esas dos opciones... Una... ¿No? Trofosoito más quiste... Y que el quiste es el que... Que generalmente... Esto es para los parásitos... Que se localizan en el tracto digestivo... Trofosoito más quiste... Solo trofosoito... También hay... Básicamente en el aparato digestivo... Y esto... Que son pleomórficos... Tienen varias formas... De presentarse en el mismo trofosoito... Que tiene diferentes formas... Puede haber en el aparato digestivo... Pero sobre todo... Vamos a ver en aquellos parásitos... Que se encuentran... En sangre... Entonces... Esas son las... Dos... Opciones... Y tres si quieren... ¿No? Trofosoito más quiste... Trofosoito de una sola forma... Y trofosoito... Pleomórfico... Y normalmente... Lo que no hay es algún trofosoito... Que sea pleomórfico... Y aparte que tenga quiste... No hay... Esto de los pleomórficos... Aparece cuando solo hay trofosoito... Entonces... Cuando solo hay trofosoito... Tenemos dos opciones... El trofosoito único... Y el trofosoito... Pleomórfico... Y la otra versión es... El trofosoito más... Quiste... No sé si me han entendido... Es medio chipado esto... Pero... Creo que... En una... Doctor... Yo tengo una duda... ¿El quiste... ¿Tiene la habilidad de cambiar de forma? ¿O se mantiene? No... Hay otra cosa... A tiempo... Gracias por la pregunta... Cuando este quiste se forma hasta aquí... De ahí no pasa... Se queda hasta que se muere... O hasta que... Entra a los pederos... Y se divide para formar nuevos trofosoitos... O sea... El quiste... Una vez que ya... Fíjense que el quiste... ¿Qué hizo? Se dividieron sus núcleos... Pero... No hay división de quistes... No sé si me estás entendiendo... Este quiste no se va a partir en dos... Y va a formar otros quistes... No, no, no... Llegó ahí... Y hasta ahí se le acaba... La capacidad de multiplicarse... El que nunca va a dejar de multiplicarse... Es el trofosoito... ¿Me entiendes? Entonces... Una vez que se forma quiste... Ahí se queda... Por eso el quiste... Está enquistado... No cambia de forma... No se mueve... Hasta que... O se muere en el medio ambiente... O ingresa a los pederos... Y hace ya lo que tenga que hacer... Debe dividirse... Y formar trofosoito... No sé si esa partecita me ha entendido ahora... Los quistes no se multiplican... El quiste se forma a partir de un trofosoito... Y ahí se quedó como quiste... Hasta que se muere... Doctor... Pero ingresado al... A los pederos... Dentro es lo que recién muere... ¿No ve? O ya estando fuera... ¿El quiste? Sí... En realidad... El quiste se va a morir afuera... Porque... A ver... En la materia fecal salieron quistes y trofosoitos... Los trofosoitos se murieron ese rato... ¿No ves? Los quistes sobrevivieron... Pero tampoco son inmortales... Digamos... ¿No? ¿Qué pasa si... Con estas temperaturas... A ver... Un perro defeca y elimina quiste de ameba... Pero... Defecó en un piso de cemento... Y en el día va a llegar a 40 grados... 50 grados llega un cemento... ¿No? Han andado a las 2 de la tarde descalzos... Sobre todo en las calles... Es un infierno... ¿No? Las calles cementadas... O un patio... Esos quistes se van a morir... No solamente se van a morir otro... Se van a morir los quistes... Entonces... Ahí sí... Se murieron... ¿Qué necesitaban los parásitos? Siempre les dije dos cosas... ¿Cuáles son las dos principales características... Que necesitan ellos siempre? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Mierda... Recién le he explicado en parásitos... Hace dos semanas... ¿Cuáles son los dos principales requisitos... Que necesita un parásito... Para sobrevivir en el medio ambiente? ¿No se acuerdan? Mierda... Tú lo tuvieras y lo patearías... ¿Qué podría ser la temperatura, doctor? La una y la otra? La humedad... La humedad... Acuérdense que los parásitos... Dependen para sobrevivir... De dos factores... La humedad y la temperatura... Tiene que haber buena humedad... Y no tienen que haber... Ni tan baja... Ni tan alta temperatura... El clima confort de ellos es... 24 a 26 grados... Y con más del 60% de humedad... Imagínense ahorita con la humedad esta... Y con 40 grados... Se mueren pues... Depende de donde caigan... Imagínense un animal que esté con diarrea... Va a defecar con diarrea un piso de cemento... No puede... En dos horas esas... Se van a estar hirviendo... Y se van a morir todos los kits... Y todos los trofosuitos... No es que todo sobrevive... Ah... Pero si el perro defecca en el patio... Donde hay tierra... Y en el jardín... Y los regamos el jardín... Y hay humedad... Y todo eso... Ahí sobreviven... ¿No? Protosoario... Huevo de... Ancilostoma... Estosócara... De tróngilo... Lo que le dé la gana... No se mueren... ¿Entienden? Entonces... Este trofosoito... En el medio ambiente... Con condiciones ambientales adversas... Obviamente que se va a morir... Ahora... ¿Cuándo es que pasa esto de partirse... Y lo fraccionamos... El huevito frito en cuatro... ¿No ves? Es cuando ingrese... A los perros definitivos... El perro va y se... Y comió... En el suelo... Y le tiraron la comida al suelo... Y se comió unos quistes de ameba... Que estaban ahí... Pero que estaban viables... ¿No? Estaban vivos... Entonces... Tras que entra a su aparato digestivo... Por acción de los jugos gástricos... Normalmente todos se activan... Entonces ahí es como que... El kit te dice... Bueno... Ya estoy en casa... Digamos más o menos... ¿No? Y hay factores que lo activan... Y es que cuando comienza ese kit... A partirse... Este para vos... Este para vos... Este para mí... ¿No? De cada núcleo... Se agarra un pedacito de citoplasma... Y se formaron cuatro nuevos... Trofosoitos... ¿No? De este kit se formaron cuatro... Ocho... Dos... Dependiendo del parásito... Estoy poniendo el ejemplo... De la entamoeba histolítica... Que es el más común... No... No es un solo ciclo... Hay diferentes modelos... Estamos hablando como un ejemplo... Entonces... Ah bueno... Este kit se volvió trofosoito... Pero es cuando... Si es que sobrevivió a la condición ambiental... Y cuando ya llegó a su hospedero... Y a su hospedero correcto... Porque si es un kit de ameba... Se lo come... Que se yo... Una vaca digamos... ¿Eh? No pasa nada adentro... Pues se lo come un perro... Ah está bien... Se lo come un cerdo... Sí... Un mono... Claro... El humano... Mejor todavía... Los que son sus hospederos... No nos olvidemos de lo que hablábamos... De la famosa... Especificidad de especies... ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces... Cada uno tiene... Dónde tiene que vivir... No sé si quedó claro... Lo de la sobrevivencia del kit... ¿Te cuento? Sí doctor... Claro... Más claro... Agua... Ya... Bueno... Eso es entonces... Lo que va a ser... Todo nuestra... Nuestra parte de los protozoarios... ¿Ah? De que siempre vamos a hablar... De trofosoitos... Y... O... Trofosoitos más... Quiste... Y se van a multiplicar... Por división binaria... Cuando lleguemos... A los protozoarios... Vamos a aclarar un ciclo... Que es... Recontra complicado... Que no hay para qué explicarlo... Ahorita hay que explicarlo ahí... ¿Ya? Que hay otro tipo de multiplicación... Que se llama endodiogónica... Es cuando... Un trofosoito... Se mete a una célula... Digamos... Este va a ser el epitelio... Ya... Este es más o menos... Un... 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 Que les doy... Si este se va a meter... Aquí a una célula... ¿Ya? Se va a meter aquí a una célula... Este es el trofosoito... Y aquí dentro de la célula... Hace una cosa rara... Que ese trofosoito... Por dentro... Le nacen crías... Como pasaba... ¿Se acuerdan? En el... En la fasciola hepática... Que el esporocito... Formaba varias redias... ¿No? Y después dentro de cada redia... Se formaban las cercarias... Y así... Estas se llaman... Multiplicación... Endodiogónica... Entonces esto que ha pasado... Llega un momento... Que se va a romper... Y van a salir... Todas estas... Guaguitas... Sus crías... Y estos van a invadir... Este se va a ir a esta célula... Este se va a ir a otra... Este se va a ir a otra... Es decir... Pero... No es multiplicación... No es división binaria... Es multiplicación... Endodiogónica... O sea... Como que el núcleo se comienza a dividir... Pero es otro... Otro modelito... Que no lo quiero chipar... Pero el modelo estándar... El modelo estándar... Es este que hemos hablado... ¿Está? A ver... Entonces... Vamos a pasar... Ahora ya en serio... Ya... Perdón... No sé si tienen alguna pregunta... Sobre los quistes... Y los trofosoitos... No sé si la han entendido... Porque el que no la ha entendido... Aquí no la va a entender nunca... Ya... Por eso hemos aclarado bien... Bien esto... Para que... Bueno... La tengan clara ustedes... La película... ¿Ok? Doctor... Tengo una consulta... Una duda... Claro... La forma pleomórfica... Es la forma... Trofosoita adulta... Sí... Y ahí se... Sí... A ver... Es como que... Te lo voy a explicar con zapato... ¿Está bien? Sí... Ya... Digamos que el trofosoito normal... Va a ser... Un tenis... Ese es el más clásico... Digamos... ¿No ves? Ya... Pero resulta que... Vos vas caminando... Va tu tenis caminando... Y llegó al barro... Y dice... A la mierda... Le quita barro... Agarro y... Me convierto en una bota de goma... ¿Entendés? Y se va por el agua... Y sale del agua... Y por allá... Resulta que... Se le antojó a jugar fútbol... A esa... A ese zapatito... Y de bota... Dice... Yo me voy a convertir en una chutera... ¿Me entendés? Y después de jugar fútbol... Esa chutera... Se la puso una dama... Que va a ir a una fiesta... Y se va a volver a un zapato de tacón... Ya está... Tienes cuatro formas... Pero... Sobre la marcha... Se va... Al dividirse... Se cambia forma... Se divide y se cambia forma... Entonces al final... Uno no sabe... Cuál de esos trofosoitos... Es el verdadero... Digamos... Porque todos son trofosoitos... Solamente que tienen diferentes formas... De acuerdo a la... Ocasión... Como sería el caso de los zapatos... Y aquí sería de acuerdo a su localización... No sé si ahora me ha entendido un poquito... Sí doctor... Gracias... Sigue siendo zapato... Solamente que hay diferentes formas de zapato... ¿No ves? Puede ser bota... Puede ser chutera... Puede ser mocacines... Lo que te dé la gana... Entonces ellos... Van cambiando... De acuerdo a la situación en la que tienen que estar... Por ejemplo... Hay una... La histomona meleagridia... Es interesante... Ella cuando está en el lumen... Del intestino... Ella tiene flagelo... ¿Y por qué tiene que tener flagelo ahí? Porque tiene que moverse el link... Como nadando... ¿No ves? Llega... A meterse al epitelio... Se divide... Y hay una forma que se llama... La forma invasora... ¿Ya? Ya no tiene flagelo... No necesita ahí... Y es un flagelado el parásito... Pero en ese momento... Él no necesita flagelo... Ah bueno... Entonces... Se mete... Se mete y se multiplica sin flagelo... Y ya se va metiendo más dentro de las lesiones... Ya se llama la forma vegetativa... También sin flagelo... ¿Ya? ¿Y de ahí qué hace? Cuando sale al lumen... ¿Ya? Tiene que salir al medio ambiente... ¿Ya? Y la flagelada... Y la invasora... Y la vegetativa... No le sirven para salir al medio ambiente... Entonces al dividirse... ¡Pum! Se cambia de forma... Y se hace una redondita... Con la cascarita... O la cutícula... En este caso... Que no sería la cutícula... Sería la membrana citoplasmática... Sería... La membrana citoplasmática... Se le hace gruesa... Y medio que parece un quiste... Y a esa forma le llaman la forma quística... Porque como que se preparó... Esa forma que se llama la luminal... La que está en el lumen... Se preparó para salir al medio ambiente... Porque si sale la flagelada... Generalmente se va a morir la flagelada... Va a vivir unas horas... Pero después se va a morir... ¿Quién es la que está adaptada... Para vivir en el medio ambiente? La forma quística... Que les vuelvo a repetir... No es un quiste... Solamente se le llama quística... Porque hace el papel de un quiste... Digamos... Como que... Medio que... Se protege... ¿No? Se pone su chaleco antibalas... Y su impermeable... Y todo para salir afuera... ¿Ah? Mientras cuando está adentro... Cambia de forma... Así es... Ellos van cambiando de forma... De acuerdo a donde se van localizando... Eso es lo plomórfico... ¿Te quedó claro lo de plomórfico ahora? Sí, doctor... Ahora sí... Gracias... ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro, doctor? Más claro... Agua... ¿Ya? Bien... Ahora entonces... Recién... Le vamos a echar lo que vinimos... Bueno... Vamos a comenzar nosotros... Tarea para mañana... Ustedes se van a ir a estudiar ahorita... Porque ya son las 8 y 20... Vamos a comenzar con la primera clase... Que es la clase sarcodina... Que son las amebas... Que tiene un orden... Que es el orden amuevina... Y que tiene una sola familia... Que se llama endamuevidae... Y que tiene un solo género... Que se llama entamueva... Pero tiene dos especies... Una coli... Que no es patógena... Y una histolítica... Que es patógena... Entonces... ¿Por qué hay que estudiar a las dos? Porque las dos se localizan... En el intestino grueso... Del hombre... El perro... Rata... Cerdo... Mono... Gato... Entonces cuando yo hago un diagnóstico... De un quiste... ¿Qué es lo que voy a encontrar en materia fecal? En el caso de la endamueva... Tiene trofosoito... Tiene quiste... ¿Qué tengo que buscar en la materia fecal... De un diagnóstico? Quiste... ¿No ves? Porque los trofosoitos... Si tardé de repente... Una o dos horas en llevar la muestra... De repente se van a... Se van a destruir... Cuando uno ve los trofosoitos... A veces cuando la muestra está fresquita... ¿No? Por ejemplo en el hospital... Siempre ven... Siempre ven este trofosoito... ¿Por qué? Porque del consultorio... La sacan la muestra... Y a los dos o tres minutos... La están haciendo... El análisis ahí... Pero si es una muestra que se lleva... Como cuando uno lleva de humanos... ¿No? Lleva la muestra... Y todavía te la reciben... Y esperan... Y a veces te tienen dos días... No... Hasta ahí se murieron... Los trofosoitos... Cuando es así directo... Y muestras directas... O hacer frotis rápido... Y colorealos... Sí se ven... Pero después entonces... Nunca hay que preocuparse... Por buscarlo al trofosoito... En el caso de la meva... Lo voy a buscar el quiste... Y ahí tengo que tener la diferencia... Del quiste... Ah... ¿Y cuál quiste era? ¿Es entamueva? ¿Cuál pues? Si es coli... No pasó nada... ¿No ves? Porque no es patógena... Si es histolítica... Ah... Bueno... La causa de esa diarrea será... O una de las causas... Será la histolítica... ¿Y qué significa histolítica? Con eso los dejo... ¿Qué significa histolítica? ¿Por qué es patógena? ¿Está en su nombre? ¿Por qué destruye la célula, doctor? Histo... Es tejido... ¿No ves? Tejido... Y lítico... Sí, perdón... Que... Destruye, ¿no? Está bien... Destruye células... Si destruye células... Destruye tejido... O sea que está más o menos... Es como la Terminator... Digamos, ¿no? O sea... Una destructora... En realidad sería... Destructora de... Tejido... Ah, y si es destructora de tejido... Entonces es brava, ¿no? Y entonces por eso que esta es la... La... Que es patógena... En cambio la coli es como decimos media... Media más tranquilona... Ella vive por ahí... Por el... Por el intestino... Medio que se pega por la mucosa... Hasta por el lume... Y por ahí anda... Así como que de vaga, digamos... Pero no hace nada... En cambio la histolítica... Esa se va a meter al tejido... Y lo va a destruir... Por eso ella es la patógena... Y por eso cuando uno hace el diagnóstico... Tiene que saber... Cuál de las dos es... Entonces... Tarea para que vayan repasando... Y por eso ella es la patógena...